La bienvenida a esa segunda casa que es la escuela en el preuniversitario Silberto Álvarez Aroche de Granma al estudiante de 12 grado Mario Pavón Ortiz, ganador de la medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Biología fue el matutino el espacio para reconocer años de entrega, competitividad, esfuerzos de maestros, entrenadores, familia. El júbilo y orgullo compartido se transmitió a través de la entrega de un cuadro por parte de las autoridades y el centro. Mario, con una trayectoria de concursos desde la base en la provincia plata y oro, sabe de la fórmula para llegar al éxito. Es el fruto de varios años ya de sacrificio, desde octavo grado yo llevo estudiando biología con mi profesora de secundaria, Amile. Hay que dedicarle muchísimo, muchísimo tiempo. Siempre, por ejemplo, ya después de los provinciales, he ido estudiando, 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 estudiando y en el periodo de entrecursos también había que hacerlo porque había siempre que ponerse al día en algo porque es tan grande que nunca te lo vas a saber todo. Ahora mismo va a coger medicina y bueno, yo quiero ver después de medicina coger una buena especialidad. La mamá y compañeros distinguen cualidades. Mario desde pequeño fue muy intranquilo, fue un niño muy intranquilo. Le gustaba mucho leer, ver documentales, documentales de Así es la Vida, que hay varios tipos de documentales de eso. Como persona, es una persona muy sencilla, humilde y precisamente eso lo ha caracterizado durante todo este tiempo. Pero ya en esta rama del conocimiento, ya dentro de la ciencia propiamente, la curiosidad genial esa que él tiene es quien le ha permitido llegar hasta donde lo ha hecho. ¿Por qué? Porque precisamente esa curiosidad lo ha guiado con una especie de sed por el conocimiento, siempre saber. El orgullo sano del colectivo se traduce en las selfies y abrazos. La obtención de la medalla de oro de Mario, estudiante de un pre de ciencias exactas, valida la voluntad del comandante en jefe Fidel Castro cuando en 1986 creó estos centros para estimular los conocimientos y formar hombres de ciencias. Teresa Armesto, Canal Cubano de Noticias.